¡Vamos a las flores que el tiempo pasa! 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 ¡Vamos a las flores ¡Gracias! 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 En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, en la noche de Navidad. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. Se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe. En la oscuridad se ha nacido en fe, se ha nacido en fe.